Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Un automóvil está absolutamente carcinado. Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea percibida. En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante. Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí, o fue la policía bonaerense o fue Alfredo Yabrán. Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con Yabrán tenía que ver con secretos. Que el señor Yabrán lidera una mafia, se esconden, ni siquiera se conocen las fotos. Nos dice la frase, sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. En el momento nos dimos cuenta que iba a ser una foto impactante. La foto que todo el mundo buscaba. Uno de los episodios más oscuros de la historia nacional. El caso de mayor magnitud en Argentina y en la región. Y no sabíamos dónde estaba la verdad. Estaba esposado. Las esposas me remitían a la policía. El doctor Alfonsín dijo que le tiraron un muerto a Dualde. Había mucha denuncia de corrupción. Se hicieron investigaciones sobre comunicaciones telefónicas. Casi todo el gabinete de Menem tenía contacto con Yabrán. Y Yabrán es un empresario como cualquier otro. La expectativa de si iba a hablar o no. Se hacen los allanamientos y a Yabrán no se lo encontró. Buscábamos explicaciones irresponsables del crimen. El mundo dejó ser de cabeza. No son solo noticias. Son personas, son historias. Y que podemos ser cualquiera de nosotros. No se olviden de cabezas.